Quiero un corazón Que no se baile por causas del amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Quiero un corazón Que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sientan sufrimientos Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón de hierro I'm stronger than ever Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe otra vez ¡Tragame tierra! Que se soltó Teodoro En Styles Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Que no me importa su precio Quiero ser Quiero ser El primero de ese corazón tener Busco al científico que si lo pueda hacer Busco al científico que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Busco al científico que si lo pueda hacer Busco al científico que si lo pueda hacer Y si cambiara en mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Que no te engañe un fallo Que no venga con daños Le suplico Si no Me vuelvo al corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problema O si no Me vuelvo al corazón Que no te engañe un fallo Que no venga con daños Le suplico Si no Me vuelvo al corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato Sin problemas y no me voy a jugar con el corazón Yeah man, you know we have to do it Me voy a jugar con el corazón That's right, it's Taos y los reyes Me voy a jugar con el corazón Ven, Lenny, you know this is a hit factory Tú sabes quién es It's Venna Venna Dicen por el barrio que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan que soy un hombre viejo Que soy un perro muerto en el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos nos queremos Por mí que hablo y digan lo que quieran Llego mal, me da lo mismo Y amaré la vida entera Hasta que no haya oxígeno Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa Como lo haces tú Dile a él Que todavía me ama y me extrañas Aunque estés con él Iniciale Iniciale Que al opuesto de mi amor Él no te ha sabido complacer Y amítele Que cuando toca tu cuerpo Piensas que soy yo Y no es él Y agrégale Que no pierdo la esperanza Y las ganas De palpar tu piel Y a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Capitán de tu energía Rey de tus fantasías Y a él Que soy yo That's right Yo soy el rey De su corazón Llegaron los reyes Junto a estar This is Grammy Music Dile a él Que fue el primero a enseñarte a besar Y te hice mujer Y dile a él Que pueden pasar mil años Y no olvidarás mi querer Y su madre Que tú me saludarás El resultado Que esperabas ver Y aceptaré Que va ganando la guerra Pero él no me va a vencer Dile a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Capitán de tu energía Rey de tus fantasías Dile a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Cada minuto Cada minuto es un siglo más Hasta que decidas retornar Tienes en tus manos mi corazón Y espero que en lo venidero Tú regreses a mí Dile a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Capitán de tu energía Rey de tus fantasías Dile a él Que soy yo A quien tú amas todavía Aunque ya no eres mía Yo sé Que soy yo Una bachada Corta vena Si llegas aquí Comienzas a discutir Son seis meses Que llevamos en esto Ya nada es igual Algo te hizo cambiar Quizás alguien Cambió tu sentimiento Pero ya me cansé De estar siempre sufriendo Trato de amar Y solo me echas al suelo Tu corazón Se ha convertido en hielo Y hoy mi alma Ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero Ya no te deseo Ya no Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no Ya no Ya no Ya no Eres la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido Y hoy Ya no Ya no Ya no Dime cómo fue Si nunca te fui infiel Sé que guardas algo adentro Un secreto No quieres ni hablar Solo caen tus lágrimas Si no quieres responder No hay problema Pero ya me cansé De estar siempre sufriendo Trato de amar Y solo me echas al suelo Tu corazón Tu corazón se ha convertido en hielo Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero Ya no Ya no te deseo Ya no Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no Ya no Ya no Ya no Eres la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido Y hoy Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no eres dueña de mis sentimientos Ya no Ya no Ya no te quiero tampoco en ti pienso Ya no Ya no Ya no Hasta en mis noches puedo dormir contento Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no 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 No, I can't, I can't, I can't I don't love, I don't love, I don't need you no more No, I can't, yeah, 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 yeah So I'm leaving now, yeah No, 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 no